Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta al tanto con lo que pasó un día como hoy. 12 de marzo de 1877, la Convención Nacional ratifica la elección del general Buenaventura Báez como presidente de la República por sexta vez. Es fijado 21 días después con el propósito de que preste el juramento debido ante el alto cuerpo. 1919, en la ciudad de Barahona, nace Altagracia Casandra de Amirón Santana, la soberana de la canción y la danza. Quedó consagrada como una de las artistas más notables de la República Dominicana a través de sus más de 39 años de vida artística. Cierra los ojos el 5 de diciembre de 1983, a los 64 años. Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó al tanto con lo que pasó un día como hoy.